Ese tanto subirá al marcador Por fin consigue marcar Adivinen quién ha sido el autor del tanto Yo creo que con la llegada del míster del año pasado El Madrid es verdad que se ha inclinado más por un estilo de juego basado en la posesión de la pelota Eso está claro, pero hombre, cuando se da la ocasión, por supuesto Hay que aprovechar la proximidad tremenda de Cristiano y de Bale Evidentemente tiene que hacerlo ¡Gracias!